Los escándalos en la Casa de los Famosos no solo han sido tema de conversación en redes sociales, sino que también han llegado a dependencias de gobierno. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México condenó la violencia de género vista en el reality show, especialmente el conflicto entre Adrián Marcelo y Gala Montes. El 8 de agosto de 2024, la Secretaría publicó un comunicado en sus plataformas oficiales denunciando la violencia de género en el programa y llamando la atención a la producción. Este comunicado destaca que el altercado entre Adrián Marcelo y Gala Montes va más allá de la televisión, contribuyendo a una difusión negativa que vulnera a las mujeres. La Secretaría de las Mujeres solicitó a la productora Rosa María Noguerón tomar medidas para evitar la repetición de tales situaciones, subrayando la importancia de no perpetuar estereotipos y prejuicios que promuevan la discriminación y la violencia contra las mujeres. Además hicieron un llamado a la eliminación de la participación de personas que emitan estos mensajes de discriminación y desigualdad. Hasta el momento la producción del reality show no ha respondido al comunicado y ha mantenido su postura al margen. En respuesta a los eventos, todos los habitantes de la casa, tanto el Cuarto Mar como del Cuarto Tierra, han sido nominados, poniendo en riesgo la permanencia de uno de ellos este domingo 11 de agosto. La Secretaría de las Mujeres exhorta a la producción a posicionarse firmemente contra las conductas violentas y discriminatorias mostradas en el programa. La Secretaría de las Mujeres